Ay, Dios mío. Sin impulsión el programa no funciona. ¿Tú estás nervioso? Yo estoy tan loco. Yo estoy tan loco. Yo estoy tan loco. Yo estoy tan loco. ¿Qué hace rato? Yo te dije ¿qué? No loco. No loco. Dale. ¿Tú estás nervioso? Ay, no loco. ¿Nervioso? Estaré yo mañana. Ay, mi. No loco. No loco. ¿Quién se dice? Yo chilingueo. Que me pongo mal. Cuando yo diga, bienvenido. Se me olvidó de la intro antes. Porque hoy he tenido demasiada vaina. ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Hoy es un video súper diferente. ¿Por qué? Le tengo una sorpresa. Bueno, tú lo estás leyendo en el título. Gracias, Luizni, por la oportunidad. Por todo. Dale para el video y ve el trote que yo pasé hoy. Para que ustedes vean que uno está así. Un volado. ¡Bam, bam! ¡Na, na, na, na! Entonces, nada. Vean el video entero. Dale la joya. Disfrútenselo vos. ¡Mua! Bueno, ya este señorito, Eudomar, vino a peinarme. Me está montando una cola. Porque hay que variar. Porque para la foto me hizo una onda. Entonces hay que variar. ¡Ay! ¡Ay! Eudomar, yo no sé cómo, pero él adivinó. Yo no sé cómo. Me tiré un gancho y yo caí, pero yo no sé. Pero él llegó y me dijo, ¡Este es el esto! ¿Cómo tú te diste cuenta, Eudomar? Dime la verdad. Pero el título de Erika yo vine a peinar. Te lo digo. Es verdad. Pero yo no te doy indicio de nada. No se puede. Con Eudomar no se puede con la secreta. Hablamos cuando yo te revella. Estoy en mi casa que está en remodelación. Pero miren qué bella mi cola que me hizo hoy. Miren, o sea, para variar. Porque las fotos, como les dije, me hice unas ondas. Entonces hay que variar. Y eso es hoy a las 7 de la noche. Y yo me peiné porque ahora es que puede Eudomar. O sea, ¿qué? Y obvio en el reguero que estamos en remodelación en mi casa. Ya me bañé. Me cambié. Y voy camino a comprar la cámara. Voy a comprar una cámara de vlogs para poder bloguearle mejor. Todos los viajes. Toda la vaina. Así que acompáñenme que el día de hoy estoy como con la energía como arriba. Como que... Estoy de una sea feliz. Estoy muy nerviosa. Cuando tenga la cámara les voy a contar un poco cómo sucedió todo. Todo como es de verdad. Como yo siempre he sido con ustedes sincera. Soy una persona sincera. Así que... Vamos allá. A comprarla. Y después me van a ver blogueando con la cámara. Ojalá y la cámara tenga batería. O sea, ojalá la batería tenga carga. O sea, si esté cargada. Me enredé. Pero ok. Vamos allá que estoy llegando. Y... Bobo. Adivinen. Ya compré la cámara. Miren. Y le voy a hacer un unboxing también dentro del video. Y adivinen lo que le dije en el clip anterior. La cámara no está cargada. Voy camino a una grabación de Carlos. Y ahí voy a aprovechar y le voy a poner a cargar. Voy a decir a los muchachos que saluden. No sé quiénes van. No me han dicho que es lo que vamos a grabar hoy. Así que... Le voy a hacer un unboxing ahora que tengo un tapón parado. Vamos a esto. Cada vez que voy a grabar. Avanza. ¡Ah! ¡Quiero hacerle un unboxing! ¡Ah! Ok. Ahora sí. Unboxing. Compré. Primero vendí mi cámara. Ahí mismo. Porque tú puedes comprar y todo. Vendí mi cámara. Porque una cámara como de tú ha servido como sentado siempre. Y yo te haciendo muchos vlogs. Entonces compré esta Sony que me recomendaron. Gracias Iván. Gracias Julio. Winning. Así que gracias. Esta yo la compré. Que es especialmente para vlogs. Déjame ver cómo se la puedo mostrar. Tiene muchos papeles. ¡Ay! No avance por favor. Trae la cámara. Trae su cargador. Miren qué linda. Es especialmente para vlogs. Miren. Tiene su lente. Especialmente para vlogs. Ponerla aquí para que no se me maltrate la cámara. Obviamente. ¡Soy mona! Cuando yo compro un equipo nuevo como que me pongo mona. No sé cómo va la cámara y ya me perdí. Ok. Su cargador. Su batería. Todo, 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 todo. Aparte de eso también. Compré una memoria de 128 GB. Para que pueda grabar mucho contenido. Pero creo que esto no va a ser necesario. Va a terminar comprando una de 256. Y también compré este trípode que me encanta. Pa' yo estaba vloggeando así con la cámara. ¡Sí! ¿Por qué esto? ¡Por qué esto? ¡Por qué esto! ¡Por qué esto! ¡Estamos aquí! ¡Miami, New York! ¡A dónde sea! Y ese fue. Y eso me salió señores. Por mil dólares. Por 55 mil pesos dominicanos. ¡Sí! Así que denle like al contenido. Apoyen. Denle like. Comenten. Suscríbanse. Ativen la campanita. Que uno hace su esfuerzo por ustedes. Para darles un buen contenido. Un buen contenido. Un contenido de calidad. Invertimos para que ustedes siempre tengan una mejor calidad. Así que... ¡Dale like a este video y suscríbete! Así que... Voy camino ahora a buscar la ropa. Perdón. No me ponen de Carlos. Carlos es a las 3 o las 2 y 15. Me quedan 20 minutos para hacer lo que voy a hacer. Así que voy a medirme las ropas de esta noche de la rueda de prensa del proyecto. Obviamente te van a ver un día después de la rueda de prensa. Así que... Después que yo estén más tranquila. Yo les voy a hablar. Cómo sucedió todo el proyecto. Todo, todo, todo. Con todos los detalles. Como les dije al inicio del video. Así que acompáñenme a elegir los outfits en la tienda. Y llévame los outfits también de la semana. Porque la rueda de prensa es hoy. Pero empezamos mañana mismo. Martes. Así que... ¡Ah! Primero de radio. Estoy como que... Pero no conté todo si tenéis el programa, ¿no? Vamos allá. Ok, llegamos a MCCOTOUR. Señores, yo no sabía pronunciarlos. A ver qué me llevo para esta noche. Y para mañana y para la semana entera. Así que queda súper cerca. Tienen demasiada belleza. Pueden venir a confianza de mi parte. Aquí solamente hay belleza. Así que vamos a ver qué me llevo para esta noche. Y les voy a mostrar. Estoy pensando en este blazer con algo abajo. Y una vaina. Yo odio ese ataque. De verdad. Ya tengo la ropa. ¡Ay! ¡Ay, Jesús! Estoy yo la menos pendeja. Ahora soy para el show de Carlos. Me llevé tres outfits. Para así tener en los próximos días. La primera semana uno va rígido. Maquilladito. Porque saben que yo no juego mucho con maquillaje. Eso no me gusta. Es que... Vamos a poner Carlos. Ok. Busqué tres outfits. Tres. Para así ponerme. Ustedes saben como les dije. No sé qué me voy a poner esta noche. Aún no tengo... Aún no... Oye, mi amigo. Con mis espaguetis. Aún no tengo los zapatos de esta noche. Pero como es juvenil. Algo para toda la familia. Yo... Me da igual ir en tenis. O sea que yo no soy muy de tacos. Y... Ya ustedes saben. Si no encuentro tacos. Porque hoy estaba un día de animales. O sea, full. Si no encuentro tacos. Pues ya. Me voy en tenis. Porque eso es algo chile. ¿Sabes? Y ya llegué al set de Carlos. Vamos a ver qué es lo que es lo que es lo que es. No puedo grabar mucho. Porque ajá. Esto va a salir mañana de una vez. Entonces... Ustedes saben. Carlos es un poquito complicado. ¿No? Así que... Vamos a subir... ¡Al set! Me acaban de hacer una broma. Pero tú salió conmigo, ¿no? Miren. Yo salí hasta... ¿Quién quiere salir? ¿Quién quiere salir? Él sabe que lo va a mutear. Golpea. Hubo un problemita drástico. Ella me... De allá. De seguida. No vamos a decir. Porque tú sales ya mañana. Y tienen que... Fue a una broma. Sí. ¡Venga! ¡Venga! Me encanta. Me encanta. Esta terminación. Es el... Es el... Es el editor. Cuando ustedes no ven video. Es el editor. 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 Tienen que ver cuando conocerse mi otro semana. La otra semana. La otra semana. Así que ya ustedes saben. Manténganse ativo. Bobo. Ahora vamos a cambiarnos. Ahora... Voy de camino para la casa. Porque... Genesis está ahí esperando para yo... Eh... Para maquillarme. Entonces... ¿Tú sabes que yo me tengo que bañar ahorita? Ay Dios. La doña... Entró conmigo a bañarse. Me agarró la cola. Y me tuve que bañar. Así es. Así es. Entonces yo tengo tres flos. Pero no sé cuál ponerme. Voy en tenis. Porque esto de taco y yo. Pero bueno. Vamos a ver que se va a poner teniño. Vamos a ver que se va a poner... No. Yo voy camarero, camarero. Gracias a Dios. No. Tú vas muy lindo. Tú vas muy lindo. Tú vas muy lindo. Vamos. Ay, miren qué linda. Ay, 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 ay. Apoyar a mis amigos, mi amor. Porque la para tiene que romper. Tú estás muy linda. Tú estás demasiado linda. Mira. Usted tiene una grasa. No, espérate. No, mi amor. Camine. 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 Y esa cola. Claro. Hermosa. Estás de cargarme. Le entregaron de cargar la cámara tú. ¿Qué? No, baby. Lo lindo es que vamos a hacer una transición psicópata. De la celular a la cámara. Seca, mi amor. No, yo lo voy a poner a cargar ahora para terminar. Claro. Vámonos. Tenemos media hora. ¿Tú crees que tú no logres? Señora. Aquí estamos con el Genesis. Pero tú no me dijiste que te iba a grabar. Porque mira como yo estoy. Este es el mapa del diario. ¿Tú sabes por qué yo voy a grabar? No puedo yo grabar. Porque tú me estás maquillando. ¿Tú me estás maquillando? ¿Tú me estás maquillando? ¿Qué? 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 Déjame hacer pipí primero. Ah, pues vaya. Sí, sí. Venga. Llega abajo. Hablamos con este maquillado. Gracias. Él está hermoso. Déjame ver, ¿por qué fui yo que lo ayudé a vestirte? Pero no sé cómo le quedas. Mira qué papi. Este es el flow, me ayudó Winnie, mi manita. La palma en ese cubo, en esa cola. Aquí tenemos un pequeñito de detalle, pero vamos a trabajar en él. No se fijen en el detalle. ¿Cuál es el detalle? Un detallón. Vámonos que está montado. Sí, vámonos, señores. Bueno, ya Luxury, miren. Vamos a llegar bien montados, miren. Miren qué gente más bella. Manita. ¿Qué pasó? Luxury. Me siento famosa. Un paneíto. Editor de la música, ayúdanos que no se escuchen. Me veo, amigo. Ahora sí, señores. Vamos a llegar bien montados a la rueda de prensa. Gracias, Luxury. Dile, Jeremy. Winnie, dile. ¿Una cervecita no hay? Ay, 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 ay. Es una vaina linda. Y este es uno de ellos porque hay muchos. ¡Epa! 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 ¡Ay, qué tindura! La belleza no se improvisa, lindura. La belleza es como neutra. Como neutra. Tienes que tirar hoy las fotos aquí adentro. Claro, amor. Este es muy lindo, así. Ahora sí, le voy a contar, ahora después yo estoy ready, que Genesis y todo el mundo me dejó ready. Le voy a contar cómo yo di con el programa. Anteriormente me habían hecho propuestas y yo no soy, o sea, no me gusta aunque parezca. No. No me gusta nada la farándula. El chime como que, no, no. Mala. Mala, me pongo mala. Bueno, ustedes saben, mala. O sea, no me gusta aunque, como dije, no parezca. Pero no le gusta el chime. Miren, habladores. El chime guardado, el chime guardado. Entonces, Luini, eh, me, Luini no, Jason, que parte, el hermano de Luini, me dijo, Camilo, ah, qué sé yo qué. Y ellos, como yo le había dicho que no al anterior proyecto, ellos estaban como que, Camila no va a aceptar, Camila como que tiene algo. Pero es que no, yo sabía que se iba a volver algo como de farándula y yo no soy eso. Entonces, cuando fui a la reunión, que me hicieron la propuesta, que me dijeron los talentos que iban a estar. Yo fui una bebe que llegué y dije, ¿quiénes van a ti? Y yo, ok, perfecto. Me dijeron de qué se trataba el proyecto, que es puro entretenimiento, nada de farándula. Cosas para que ustedes coman tranquilos, se entretengan viendo, obviamente, el show y escuchándonos a nosotros. ¿Entendieron? ¿Entendieron? Entonces, nada, eh, aquí me están llamando porque vamos tarde para la rueda de prensa. Lo bueno es que yo vivo cerca, o sea, estamos, dígame. Alush. Alush, eso frente a la Plaza Bolera. Alush Lau. Ok. Y así fue que yo, y firmé, o sea, me siento cómoda, nos tratan súper bien. Y estamos en la rueda de prensa hoy, y es mañana que vamos en vivo. O sea, que ya ustedes saben. ¡Ay, estoy asustada! Estoy nervioso, no sé qué me van a preguntar. Eso no estamos, literalmente. Me están echando un boche porque vamos tarde. Dale, estamos casi llegando. Llegando y ahora vamos a salir, somos dominicanos. Ay, Lu, ni de culpa. Llegame, es que estamos saliendo. Yo llegué temprano al programa de Luña, yo. Que no. Todos los días. Siempre. O sea, llegué a tiempo. Vamos a llegar temprano. Yo soy una mujer puntual. No, no, no. Pero tú sabes cómo yo me pongo, como los movimientos. Sí, yo me pongo nervioso. No, lo que pasó es que, como yo le dije ahorita, Carlos me hizo una broma. Y para mí va a durar un video de que de reto, de que sencillo, de que una hora, dos horas, lo que se acostumbra a grabar, ¿no? Él se corrió, mi amor. Lo bueno de hacerle broma, Camila, mi amor, es que ya se llena de odio. O sea, tú y tú. Un poco. Un poco. No, y que yo sé que no puedo darle a la persona, porque yo sé que lo estoy sacando su castillo. Estoy haciendo una broma. Exactamente. A mí me haces estar llorando. Pero nada, vamos a beber lo que llegamos. Pues música, por favor. Música, mi bebidilla. ¿Dónde está la bebidilla? ¿Dónde está la bebidilla? ¿Dónde está? La bebidilla. No lo sé. La música. A ver, por el control lo tenemos nosotros. Ah, tú sabes manejar. ¿Tú, por qué no te ha montado aquí? Tú sabes que él hace cosas aquí adentro, yo lo he visto. No te puedo dar mal hoy, ya. ¿Eh? Ya no te puedo dar mal. No, mi hija, tú, mira, me... Bueno, no voy a enseñar porque te demonetizan, pero me... Tú te ves linda en esta cámara. O sea, en todas, en todas las... A mí me encanta su fucking personalidad. O sea, cualquier mujer necesita tener un chingo de Jeremy. Pero ven acá. Vale. No, 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 espérate. Tengo un chingo de Jeremy. Casada, mi amor. Es de la personalidad. Ay, qué diablo, ¿eh? ¿Cómo así? Mira, la música. ¿Qué chofer? Seguro. A la huevua, dale, duro. ¡Chofer! ¡Duro! No, espérate que ya no estamos hablando de choferes, ¿eh? Hablamos ahora que llegamos a la red de prensa porque... Ya, Jeremy se fue y... Uno a uno. Nos van a poner en un cuartico hasta que termine de llegar a la prensa. No sé si llegó. Pero vamos a ir tomándonos para el cervecido también allá. Yo estoy nerviosa. Man, tú te hermosa. O sea, yo tengo años viéndote, pero tú estás hermosa. Porque tú no te acostumbré, me ve como en traje. Tú te hermosa, tú te hermosa, man. Es que tú no te acostumbré. Amate, valórate siempre, mi amor, que tú eres la maldita pajar. Ay, qué bella. Y tranquila, que vamos a romper hoy contigo, mi amor. Por lo menos vinieron gente mía, ¿no? A darme apoyo. Y ahorita vamos a cenar porque ahora no tenemos hambre. No, no. Ahora yo lo que metí. Ay, hay que esperar a que el tipo te llame. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡Miren qué mafichula! ¡Eh, el otro mafichula! ¡Ey, ey, ey! Muy bien, muy bien. Y miren la otra, mami chula. ¡Ey! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Y qué pasa hoy? ¿Y qué pasa hoy? Mua. Ahí está lista, man. Llego un poquito tarde, pero mira, me valió la pena, ¿sí o no? Está lista, man. 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 ¿De qué va a durar el programa para la gente? ¿Tú vas a salir mañana? Un momento de ustedes, de gozadera, de chercha, para que la gente, tú sabes, bote el golpe de anime. ¡Ey! ¡Ey! ¡Guau, guau, guau, guau! ¡Ey! Yo no soy muy fuerte, me ampe, con esos nervios. No sé, mira, no se jala. ¡No! Y mi cervecita para yo. Ay, yo soy mala de los nervios. Yo soy mala de los nervios. Yo soy mala de los nervios, tú. No, pero... De eso, de eso, de eso, de eso. Más pechuga. Más pechuga es el que... Él no quiere carbohidrato. ¿Cuándo? ¿Cuándo, Madoma? Aquí estamos tan nerviosos. ¿Cómo es el orden de lo que vamos a salir? Oye, primero a Jeremy. No. ¿Qué? César. 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 Dile Potumbre. Ale, ¿tú estás nervioso? Ay. No, coño. infioso estaré yo mañana. Ay, mi... Ay, mi... No, coño. ¿Y él es el conductor? ¿Qué te lo diferente a mí? Vamos, a ver. Cuando yo diga, Bienvenido. Se lo echan todo. Está de época. ¡Dale, Dibal. Señores, ese es uno de los tantos reconocidos. Reconocidos pero está aquí. Diablo. Está aquí, reconocido. Mira, ¿tú sabes lo que está haciendo? Dale, va, anda. Claro. Y aquí tu estas feliz oye Metiéndole al bloque No te cuento No te cuento Vamos a presentar ya Ya inicio Ya inicio Ya inicio Ay que lindo Este tipo que se presenta en grandes escenarios Eso es lo que digo Tu puedes con eso y mas Tu es nervioso Ni en tu nai Ni en tu nai se pone nervioso Es que lo tuyo cantar verdad? No ya 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 Vamos a meterle al bloque De creación de contenido cristiano Llamada Ustedes empezó todo esto Y les da muchísimas gracias Ay 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 Señores y el equipo técnico Que si comienzo ha mencionado uno a uno Ay 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 Donde esta? Esos son Cifre Mira si comienzo ha mencionado uno a uno Ustedes sufríen La gran noticia Los del bloque El nombre de nuestro nuevo programa de radio Los del bloque Recibimos con un fuerte aplauso a José Aya Buenas noches Ay, hola, gracias por la oportunidad Recibimos con un fuerte aplauso a Camila Regina Bienvenida Hola, presentarte por ahí Camila Señores, con Camila tenemos una historia ¿Lo puedo decir? Ok, mire, yo tenía tanto entusiasmo En trabajar con Camila De manera rápida, le voy a decir Que Camila iba a estar En Fogarate Radio Camila se reunió con nosotros Y bueno, hablamos y todo Y a última instancia, pues ella me dijo Ni pena que ahora se me presentó algo Pero como el tiempo de Dios Es perfecto Ahora para este nuevo proyecto Volvimos a hablar y a juntarnos Y miren acá, donde está el resultado Yo creo que Camila encaja perfecto Para lo que es los del bloque Ella es la dama del grupo Y la reina Atención, José El próximo talento es ¡Jéremi Herrera! ¡Jéremi! ¡Dale, lindura! ¡Jéremi! Pero, pero, el mismo personaje ¡Jéremi! ¡Jéremi! Señores, Jéremi es completa este equipo de los del bloque y el 94 ellos son los del bloque próxima imagen si queda alguna hazlo nuevo también si presentamos un nuevo programa hay un nuevo elenco en esta ocasión yo dije concha de que me gustan los retos grandes déjenme tratar de hacer algo también y se me metió en la cabeza hacer una nueva cabina de radio o sea que lo que ustedes ven ya conocen nuestra cabina a ellos ustedes no lo verán en esa cabina le creamos unos nuevos estudios para este proyecto y en la siguiente imagen verán nuestros nuevos estudios de la plataforma Luini Corpora nueva cabina de los del bloque ahí va a ser el rincón de cada día donde va a salir la magia y la creatividad de los muchachos los del bloque esto fue nuestro primer programa de ensayo el cual se grabó el pasado viernes si esos son ustedes a mí me escribieron primero me escribió me dijo José llegó tu momento ay muchachos mira este lado te voy a poner malo entonces básicamente yo fui a hecho de Luini porque yo tenía que hacer pasantía nada más me quedaba como algunas 24 horas para hacerla y yo hice dos días y después yo dije Luini si tú querías déjame bailarme cuando yo inicié el proyecto yo podía tener como las quejamentas necesarias para yo poder devolverme en la tarde y básicamente yo sabía que era un empleo que iba y no sabía el nombre y nada pero que era un proyecto pero yo no sabía ni los talentos ni a qué hora ni qué día ni nada yo confié en él y como yo confié en el firme y por ahí se dio bueno realmente cuando yo hablé con Jason yo dije Jason si no es parándula voy yo porque no me gusta entonces ahí tuve una reunión con Karina que la tenía al topo le decía quiénes son los talentos quiénes son porque le quería saber quiénes son los que iban a ser parte pero desde que me dijeron que eran los chicos claro que sí me explicaron el concepto el concepto no ver o sea el final yo dije no yo tengo que tener ese proyecto entonces Karina vamos arriba ¿alguien más si no ha preguntado? pero pregúntale no tengan miedo yo estoy malo no hay que hacer de preguntarte vamos arriba bueno yo sé que quizás quieren hacer cortes pero a decir Richard no es brutal Richard señor acabamos la rueda de presa unigra un ching ¿un ching? ¿tú vas a ver? sí pero ya no ya no tanto pero miren aquí está mi hermano no podía faltar especialmente por llanto y ese es mi bebé vale vale ahora miren a mi mamá que mami tenía mucho que no salía no ratios miren dime ¿te gustó? sí claro ese programa va a estar espectacular hasta ahora te pausa porque me parece eso así bella mandamela aquí hay problemas tengo nada no se me gusta encanta tu autista ven como ¡Ay, pero se me hace como un FaceTime automático! ¡Ah! ¡Claro! ¿Qué se siente que mañana van a sacar un programa muy bueno? ¡Ah! ¿Viste el horario? ¡Claro! ¡Claro! Porque me parece que al medio día van a hacer algo diferente, no más de lo mismo y es chulo ¡Chulísimo! Yo les dije qué Energyiao a hacer para primera vez Lateер Phillip no hay que meterle bloque no, hay que no le metemos el bloque, somos el bloque ah, disculpame usted le va a meter el bloque en chistecito ay, ustedes no saben ay, disculpe ay, disculpe oye, ¿dónde está? oye, la mejor mire que bella, que es un hombre a todos los del bloque, Camila, un besito a todos, no se pierdan lo del bloque no, de 2 a 2, pero ¿por qué me eligieron a mí? ¿por qué? porque tú no quisiste te empujar antes y ahora te tocaba en lo del bloque, Camila terminaste tu sesión gracias yo juego alguna bueno, háblame de tu experiencia en la rueda de prensa, por favor nervioso, nervioso como yo solo en una, me hicieron una pregunta se me apareció el switch ay, qué lindo, nos vemos todos aquí adentro y la champaña, ¿dónde está? él dejó la llave, amor el maldito de escaro una se me apagó el switch y me dicen que yo dije, hace mismo la vaina y se me traba la lengua no, pero lo dieron todo lo dieron todo y Jeremy dice que no, yo voy a estar en el programa como siempre yo le abro los ojos y dice Jeremy no, como siempre no porque tú no vas a estar como siempre él no va a estar como siempre porque van a veces mentos que va a estar totalmente desvinculado a lo que estás acostumbrado a verlo a él que papera vamos que si no es como mala de afuera es así, tú sabes por el vlog acabamos de llegar a mi casa tenemos una rueda a ti como ella, mi amor oye la rueda de prensa ahora ya pasó me voy a cambiar porque te vamos a cenar con parte del equipo y con mis abastados así que ay miren el flow de ella señal no estoy esperando a Luis ni toda la gente así que vamos a cenar que tengo mucha hambre ahora si no tiene el vlog se puede cómerme todo señores estoy bajando de mi casa estoy viendo todos los mensajes de las fotos esto es la gente que me etiquetado gracias a el que confía gracias a la gente mía cercana que se adhieran como si fuera de ellos el loco o sea estoy muy feliz muy contenta por esta nueva etapa ya me tengo que ir de fin de semana no como yo me iba la vez que yo quiera ahora es de viernes conmigo me van a ver otra faceta no lo mismo que me ven aquí lo que era me van a ver muchísimas áreas así que ay dios mio gracias a toda la gente que me ha publicado en su historia viviendo todos los mensajes así que te saben vamos y yo no lo he probado pruébalo que te va a gustar en caso de me lo deja dime Jason a no le gusta salir en cámara pero hoy él hace ningún Jason yo estaba así en la rueda de prensa hola pero lo hiciste bien yo estaba escuchando si salió todo bien señor ustedes van a disfrutar lo mejor de la raja y el nuevo fenómeno radial los del globo no malo que de ellos yo le agarré y le dije ay se me clava la lengua una gente de la prensa jeremy dándole cotorra eso es lo que te gusta aquí me encanta la comida me encanta me encanta ay de que tus camarones salen y tu que vas a comer todo eso osea que glotón tu eres porque eso todo eso osea jeremy todo eso Karina como no como que dice lo come pero es una bestia tu te a dieta yo lo puedo comer mucho te a dieta 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 con esa carne con ese y con esa croqueta dije no te a dieta atletas como que si alguien va a pagar Karina ella es tuya mira la carita como ta ¿qué es lo que te vas a comer? esta es una confuciona esta diapas esta es la dieta más rara esto es con caloría y con toda cenada es una confusión de verdad de verdad Camila, deja de ponernos tos en el plato Porque van a pensar que estoy yo Mira Comen Miren lo que delvieron Bueno, como pueden ver Son las 12 de la noche Ok, son las 12 de la noche Acabamos de salir de cenar El equipo completo, reuniones Porque mañana empezamos y hay mucho fogeo Ahí estamos, estamos como así Como que la expectativa es demasiada alta Cosa que nunca se habían visto en radio O sea, si usted está viendo esto El día que sea estamos en vivo todos los días En el mejor programa del mediodía De 12 a 2 Vamos de camino a entregarle este video al editor Moillo Al editor, para que lo tenga ready para mañana mismo Ojalá que lo tenga ready para mañana mismo Pues bueno, y si no para mañana lo van a ver miércoles Entonces después tengo que tirarme una foto Dígale adiós, dile adiós ¡Los amo! Lleguen con bien, los amo A veces cuando lleguen Está bien, bye bye Entonces luego tengo que tirarme una foto De una publicidad que tengo Para subir la mañana también Entonces, yo estoy despierta desde qué hora Desde las 10 Desde las 10 Desde las 10 de la mañana Dormite como 4 horas Como 4 horas Entonces mañana vamos por el mismo camino Mañana toca programa Toca Carlos Toca... Bueno, yo tengo el contenido de esto Así que vamos a poner morillo Porque tienen que entregarme este video Para que ustedes vean el proceso del día entero de hoy Para que vean que esto no es fácil Pero dale like, suscríbete Tú no me esperabas en radio Tú no me esperabas en radio Pero estoy... Así que vamos a poner morillo Hasta aquí el vlog de hoy Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Obviamente la sorpresa Gracias por llegar hasta aquí Si tú llegaste hasta aquí Gracias Dale like, suscríbete, comparte Déjame un comentario Que los voy a estar leyendo Todos los comentarios De verdad Me voy a sentarle Todos los comentarios Gracias por el apoyo En Instagram En la foto Que le haya gustado mucho Me alegra mucho eso Así que... Vamos allá Esperen mucho vlog Porque hay que amar a nuevo Hay que amar a nuevo ¡Los amo!